¡Ah! Chequen ¿Qué? ¿Te gusta, Gael? ¿Bael, Marco? ¿Blue? Mi nombre es Mateo y me dice Chequen. Tengo 16 años, Patino hace dos. ¿Vos, loco, andás? Estuve aprendiendo de eso. Mi nombre es Marco, tengo 16 años y vine a patinar acá abajo. ¿Vos hace mucho andás? Tres años. Ah, no sé. Mi nombre es Gael, me dicen narigón. Bueno, ¿vamos a patinar? Vamos. Y cuando venís, todo venís así y quebras. O sea, así. Se veía así. ¿Se puede hacer con guante o sin guante? O sea, si vos no tocás el piso, lo tirás de estándar. Si vas a poder dar la mano, te pones un guante y no te pelas todo. Y con otra tabla que tiene como una cola así, la haces girar la tabla, si es así. Y caes arriba. Ese truco se llama Shobit. ¡Vamos! Soy Nicolás Medialdea. Tengo 16 años y soy un ajeito de acá de Córdoba. Practico el deporte más o menos hace 6 años. Yo practico mucho en Plaza de Alberti, que es en Barrio Final Pass. En el municipio de Córdoba se practica muchísimo. Y bueno, en varios lugares. Acá en esta misma plaza. Hoy nos apuntamos acá en la Plaza Rosa. Estamos reclamando una pista pública. Un skaper es una ayuda fundamental para que los skaters puedan practicar y aprender trucos nuevos, progresar. Y además es un espacio de contención, digamos, porque para que los más chicos estén en la calle por ahí muchos padres no se van a sentir seguros sabiendo que los chicos están solos en la calle. El arcade es ruidoso, vamos a decirlo, que es ruidoso y a la gente le molesta. Pero nosotros a la vez tampoco tenemos lugar a donde poder practicarlo. Es un problema mutuo, se podría decir. Espero que las cosas duren un poco más. Por boca a boca, digamos, nos enteramos que se iba a armar una patia, una movilización. Y el resto del trabajo lo terminó de hacer Facebook, digamos, que fue el que le llegue a todos los actores del grupo de las skates a saber de esta movida. El mundo choqué en mi cuerpo viejo, dejando todo atrás. Para en fin encontrar un lugar En donde pueda atardecer mi hogar En donde pueda atardecer mi hogar En donde pueda atardecer mi hogar